Esta noche Colo Colo juega un partido histórico para el fútbol chileno en enfrentarse a Olimpia del Paraguay. El equipo popular tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en campeón de América. La algarabía de la gente se nota en las calles. Todos se están dejando más temprano, son lugares de trabajo para llegar a sus hogares a ver el encuentro. Ojalá sea un partido muy limpio, que nos deje muy bien puestos y que nos dé además la satisfacción de un hermoso triunfo. Ya en el Colo Colo 2-1. Ya. Y si pierdo, pierdo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Colo Colo de Chile! Ocho de la noche, las calles están desiertas. Todos estamos frente a pequeños televisores, los que se usan en esta época, cuando no existen los LCDs y los partidos son transmitidos por la señal abierta. Otros 66.000 chilenos están en el Monumental. El lugar concentra la energía de todo el país que espera la victoria del cuadro alto. Entre los protagonistas de la gran final anteolímpia de Paraguay están Lizardo Garrido, Gabriel Mendoza y el capitán Jaime Pizarro. Yo notaba a mis compañeros absolutamente concentrados. Hay que ganarlas sí o sí. Y ahí viene Colo Colo. El entorno en ese momento prácticamente era todo uno. Todo era felicidad, todo era entusiasmo, todo era alegría. Fue un momento, yo creo, de verdad, muy mágico. Todo el mundo gritando, todo el mundo enloquecido. Era jugar no tan solo con los sueños de uno, sino con los sueños de todos los chilenos. Colo Colo es lo más grande, Colo Colo es Chile. Entonces, tienen que todo demostrar que estamos festejando y que no se lo ha olvidado, porque ha quedado en la memoria de todo. La Copa Libertadores, como los partidos eran los días miércoles, yo me hacía la cimarra todos los miércoles. Aquí estaba mi entrada gloriosa, estar en la final de Colo Colo con Olimpia. Joshua, Brian, el Davidson. Con todos Colo Colinos. Tenía 14 años y lo viví con mi viejo, abrazado, viendo el partido, celebrando después. Y lo tengo aquí en mi memoria, como que fue ayer. Ahora pareciera, Julio, pareciera que está todo dado, ¿eh? Pareciera.